Y cuatro veces en las que V de BTS no tuvo filtro y dio TMI sobre los miembros. V de BTS es una persona muy honesta y ha habido muchos momentos en los que dio TMI sobre los miembros. Aquí hay cuatro de estos increíbles momentos. Uno, dar información sobre la ropa interior de BTS. En una transmisión en vivo los miembros hablaron sobre Mapple Soul 7, la grabación de los videos musicales y los ensayos en Estados Unidos. V luego compartió que practicó tan duro que su ropa interior se puso sudada. Jimin se echó a reír después de que V dijo eso. Aaron le pidió a V en broma que reformulara su comentario. Aaron luego hilarantemente aclaró que su ropa interior significaba debajo de todo, ya que toda su ropa estaba empapada en sudor, no solo su ropa interior. Dos, revelando el hábito de la ducha de Jimin. En el Festa 2015, V habló un poco sobre el hábito de ducha único de Jimin. Comenzó con V compartiendo que siempre encuentra los pañuelos mojados de Jimin en el piso del baño. Aaron estaba confundido acerca de por qué los pañuelos estaban mojados y V compartió que Jimin se ducha con un pañuelo puesto. Los miembros se rieron y se burlaron un poco de Jimin por su hábito de ducharse. Jimin luego compartió que usaba un pañuelo cuando se duchaba debido al dolor de cuello. Tres, exponer el hábito de BTS de no usar ropa en casa. En Weverse, V habló un poco sobre el hábito de BTS de no usar ropa en casa. Un fan le pidió a V algo de contenido. Taehyun, ya que no ha estado aquí por un tiempo, revela muchos videos de los miembros. Revela el álbum de Taehyun, danos la bienvenida a las caras de los miembros dentro del teléfono de Taehyun en cualquier momento. Y luego compartió que los miembros no publicaron muchas fotos y videos personales, ya que a menudo no usan ropa en casa. Eso está bien, pero tenemos la tendencia de tener la mente libre de querer detener la opresión y proteger nuestro valor. Así que no son muchos los que nos muestran con la ropa puesta, dijo V. 4. Compartir detalles sobre su ropa interior. Se le preguntó a V cuál sería su artículo de moda favorito actual en su programa de entrevista reciente, y él dijo Panty. Después de que V dijo esto, todos se echaron a reír. Los miembros se pusieron juguetones y le hicieron preguntas a V con qué tipo de bragas había comprado y el color. V luego dijo, shh, es un secreto. Esto no detuvo a los miembros, ya que RM y Jungkook le preguntaron a V nuevamente de qué color era su ropa interior. V luego compartió honestamente que era negra. Esto llevó a otros miembros a compartir cuál era el color de su ropa interior. Jungkook dijo que su ropa interior era azul, y Jin dijo que su ropa interior era gris. Jin incluso hizo un esfuerzo adicional y revisó su ropa interior para verificar el color antes de decir esto.